Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia atacó empresa de construcción naval en Ucrania que ensamblaba drones navales. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó anoche 32 drones Chahit iraníes contra las regiones de Odessa, de los que 23 fueron interceptados. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia afirmó hoy que atacó una empresa de construcción naval en Ucrania que ensamblaba drones marítimos después del segundo ataque ruso consecutivo contra infraestructuras agrícolas de la región de Odessa, principalmente en Ismail, desde cuyo puerto Ucrania exporta su grano a través del río Danubio. El Ministerio Ruso de Defensa señaló en su parte bélico diario que vehículos aéreos no tripulados atacaron una empresa de construcción naval en Ucrania que ensamblaba lanchas no tripuladas a partir de componentes importados. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó anoche 32 drones. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Nuevoteces al día. ...de la guerra en Ucrania. Pero pese a sus mejores esfuerzos, el conflicto se apoderó de la agenda. Por primera vez desde el inicio de la guerra, altos representantes de Estados Unidos y Rusia hablaron cara a cara al margen de la cumbre. Le dije al ministro de Exterior ruso lo que yo y muchos otros dijimos la semana pasada en Naciones Unidas y lo que muchos más han dicho hoy en la cumbre de ministros de Exteriores del G-20. Termine esta guerra de agresión. Comprometase con una diplomacia seria que pueda producir una paz justa y durable. Pero el breve intercambio logró poco para acercar sus posiciones. Por el contrario, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de convertir al G-20 en una farsa. Tras horas de negociación, los ministros de los 20 países más ricos del mundo no lograron acordar una declaración conjunta. Hubo diferencias sobre el tema de Ucrania que no pudimos reconciliar entre las distintas partes y diversas posiciones. La declaración final exigía una retirada total de las tropas rusas en Ucrania, pasaje que Moscú rechazó. Y no fue el único en hacerlo. También China se opuso al documento, aumentando la preocupación en Occidente de que los dos países estén estrechando lazos. Ucrania y sus aliados occidentales temen que China esté considerando proporcionar armas a Rusia. Temores que salieron reforzados de esta cumbre en la que Pekín se alineó con Moscú. Hoy está básicamente centrada la política en las reuniones del G-20 de los ministros de Relaciones Exteriores. Sí, que se llevó a cabo y continúa llevándose adelante allí en India. Adelantábamos algo ayer específicamente en Nueva Delhi que comenzó esta cumbre con un minuto de silencio a propósito de lo sucedido en los terremotos el más grande que se llevó adelante en Turquía y en Siria el 6 de febrero. Así comenzó esta cumbre con la palabra también de manera virtual del primer ministro Narendra Modi, el primer ministro de la India y también con posiciones cruzadas acerca de cuál es la postura que cada uno de los países toma a propósito de esta guerra entre Rusia y Ucrania y los países más importantes del mundo que finalmente no han logrado emitir una declaración conjunta sobre la guerra. Algo que ayer hablábamos, Sebastián, aquí porque sucedió exactamente lo mismo el año pasado. Sí, además sucedió la semana pasada con los ministros de Economía, de Finanzas del G20 que tampoco pudieron llegar a un comunicado final, a un acuerdo de comunicado final como consecuencia de estas divisiones de la guerra. Sí, sí, sí. Y de hecho Narendra Modi marcaba esto al comenzar la cumbre, que existían distintas divergencias a propósito de las posiciones principalmente de los países occidentales y Rusia y los países que están aliados con Rusia. Pero el encuentro más interesante allí en la cumbre del G20 que duró menos de 10 minutos se celebró sobre uno de los pasillos del centro de conferencias y fue el que mantuvieron Anthony Blinken y estamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov que se mantuvieron, bueno, prudentemente alejados de las cámaras, de los micrófonos. Ayer de hecho hablábamos la palabra que había expresado Anthony Blinken quien había dicho que, bueno, no veía con buenos ojos reunirse y que él creía que no lo iba a hacer tanto con su par chino como ruso. Bueno, finalmente esto sucedió, fue menos de 10 minutos pero en los pasillos allí de donde se llevó a cabo la cumbre un empleado de Blinken relató que el secretario de Estado le había dejado claro al representante ruso que Estados Unidos apoyaría a Ucrania durante el tiempo que fuera necesario. Además, también mencionó que debían dar marcha atrás respecto a la suspensión del acuerdo que mencionó exactamente, del acuerdo del Star Trek que tiene con Washington y por su parte Lavrov no mencionó este breve encuentro con Blinken en su conferencia de prensa al final de la reunión de ministros de Exteriores de los 19 países emergentes e industrializados más importantes y también la Unión Europea. Lavrov habló previamente en el plenario durante la sesión de trabajo del G20 calificando de hipócritas las críticas de Occidente y por su parte también el canciller ruso bueno, retrató a su país como una víctima y pidió el levantamiento de las sanciones del mundo occidental a Rusia que calificó de ilegales. Pero esto, bueno, fueron algunos de las escenas, ¿no? los escenarios que quedaron plasmados en esta jornada de los ministros que se reunieron, los ministros de Asuntos Exteriores del G20. Ya vamos a volver con este tema porque será uno de los puntos medulares a lo largo de la noche de Canal 26. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Nueva Delhi ha llegado a su fin y no se ha podido alcanzar una declaración conjunta debido a las divisiones sobre la guerra en Ucrania. Los anfitriones indios constataron que las posturas estaban muy alejadas y fueron incapaces de salvar las distancias entre los miembros participantes. Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, insistió en que el presidente Vladimir Putin podría poner fin al conflicto mañana mismo si quisiera. En Suiza, los participantes occidentales de la Conferencia de Desarme de Ginebra abandonaron un discurso del número dos de la Brogu. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, subrayó que la decisión de Putin de suspender el último pacto sobre armas nucleares que queda con Estados Unidos se produjo en respuesta a la política estadounidense sobre Ucrania. El primer ministro de la India, Narendra Modi, llamó a los jefes de exteriores del G20 reunidos este jueves en Nueva Delhi a mirar más allá de las tensiones geopolíticas. Con la guerra de Ucrania y la crisis diplomática entre Washington y Pekín, marcando la agenda para dar respuesta a los problemas que afectan al mundo. Así, el primer ministro indio urgió a estos a trabajar para dar respuesta a los desafíos de seguridad alimentaria e energética, al cambio climático y a la crisis financiera, entre otros problemas. La primera reunión de ministros de Exteriores del G20 comenzó este miércoles en Nueva Delhi con la invasión de Ucrania como uno de los ejes centrales de las conversaciones entre los cancilleres, así como las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos también en la mesa. Por su parte, el ministro de Exteriores de la India afirmó tras la intervención de Modi que el respeto por la soberanía y la integridad territorial son principios guía esenciales en la cooperación internacional. En esta reunión coincide en el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y el canciller ruso, Sergui Lavrov, así como el ministro español, José Manuel Álvarez y el alto representante de la Unión Europea en esta materia, el también español, Josep Burrell, entre otros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.